Ya se cumplió con la etapa de preconstrucción del túnel de desvío de 507 metros de longitud de las vías sustitutivas, la ataguía con la cual se desvía el río Tona hacia el túnel, zona de disposición de materiales estériles. Estamos observando aquí lo que es la ataguía, la obra que se construyó para poder dar seguridad a la construcción de la presa. Esto es una presa en enrocado, más pequeña, de 28 metros de altura, pero que da la tranquilidad y la seguridad para adelantar los trabajos de construcción de la presa. Actualmente están en pleno desarrollo de la presa en su etapa de construcción, la cual tendrá 103,6 metros de altura. Esto permitirá al área metropolitana crecer, expandirse, mantener sus tasas de crecimiento sin ningún inconveniente de agua potable para sus habitantes. 550 trabajadores recorrerán diariamente los 3.200 metros de nuevas vías construidas para culminar el proyecto de regulación del río Tona, embalse de Bucaramanga, que permitirá almacenar 18 millones de metros cúbicos de agua y asegurarán el suministro de agua para Bucaramanga, Florida, Blanca y Girón durante los próximos 30 años. Asimismo, en épocas de verano garantizará que no haya racionamientos ni cortes al suministro.